Señor, yo de mi vida que estoy uniendo yo, cada paso llevo un día en ti. Tú eres mi Dios, mi abril, Señor, que a ti te soy llamando todo el día. María, alma de tus siervos, que he llevado mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres fuego increíblemente, de cualquiera con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, a quien le da la luz de mi suplicar. Eres mi abril, que a ti te invocan y tú me escuchas. Món y desigualmente, Dios es el Señor, y la lluvia es poco la suya. Todos los pueblos vencerán al mostrarse en tu presencia, Señor, que a ti te invocan y tú me escuchas. Te amable en tu corazón, Dios mío, la victoria a tu nombre por siempre. Por tu eres mi vida para contigo, porque me salvaste de lo mismo profundo. Dios, Dios mío, Dios mío, los soberanos que le levantan contra mí, una banda de insolientes atenta contra mi vida, simplemente en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios mío y misericordioso, que nos coñe a ti, Amén. 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 victoria, revela la noción en su justicia, sea favor de su misericordia y su fidelidad, en favor de la casa de Israel, los convidios de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios, aclamada al Señor, tierra entera, grita en victoria, tocar, tocar la ciudad al Señor, suelidos y suelentos, contra la iglesia son de trompetas, aclamada al Rey y Señor, de tu vera y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan, a la verdad de Dios, a que hagan los hombres, al Señor que llega para reír la tierra, la tierra y el hombre con justicia, y los pueblos con reticul, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos ayer, aclamada al Rey y el Señor. Del libro de Isaías, profeta, mirad, la Virgen ha concebido y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, Dios con nosotros, este comerá requesón y miel, hasta que aprenda a rechazar el mal y a escoger el bien. gloria al Padre y al Espíritu Santo, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, sobre ti Jerusalén, amanecerá el Señor. consola, consola a mi pueblo, Dicen el Señor, nuestro Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, por que ha visitado y bendito a su pueblo. Su chica es una fuerza de salvación, en la casa de David, su siervo. Segundo sea el Señor, Dios de Israel, por que ha visitado y bendito a su pueblo. Por que ha visitado y bendito a su pueblo. Madre, a mis saludos y la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa valianza, y el corazón de su pueblo, nuestro Padre Abraham. Madre, a mis sueños, que vive y de temor, amargados de los muertos de los enemigos, que ha visitado y bendito a su santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Amén. 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 Haciendo a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la incertidumbre misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace en el alto, para iluminar a los que viven en tinieblas, y en sombra de muerte, para ir a nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 que inspiraste a San Juan un amor extraordinario a la cruz y a la renuncia de sí mismo con seno seguir incesantemente su ejemplo para alcanzar la gloria eterna por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes que los bendiga Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Madre del Redentor Vive en fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella de mar que caerá al pueblo que tropieza y se quiere levantar ante la admiración del cielo y tierra que tendrás de los santos de amor que permanece siempre y bien recibe el saludo del ángel Gabriel y que en la vida de nosotros se adoran y que en la vida de nosotros se adoran y que en la vida de nosotros se adoran Oremos Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu Hijo Concédenos por su intercesión Profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz Por Jesucristo nuestro Señor Amén El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén Amén El auxilio divino permanezca siempre con nosotros El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén El auxilio divino permanezca siempre con nosotros El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén 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 El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén. 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 Ven, Salvador, ven, sindlanar, bando su gracia y tu paz. Ven, Salvador, ven, sindlanar, bando su fuerza hay verdad. Los hombres de mi pueblo esperan que tú tengas Que se abran horizontes por donde caminar Ven, ven, Señor Jesús Ven, Salvador, ven sin tardar Donos tu gracia y tu paz Ven, Salvador, ven sin tardar En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe En esta mañana nos reunimos Somos el pueblo santo, el pueblo peregrino Que camina hacia la patria eterna Y que se siente en este tiempo renovado Por esa fuerza, por ese poder de Dios que actúa en cada uno de nosotros Hoy recibimos con mucho cariño a la peregrinación Comerciantes y taxistas de Plaza Hidalgo Guautepec, Barrio Alto Del compañero y amigo Andrés de la Cruz Ortiz Ellos vienen con una gran devoción Aquí ante la Virgen de Guadalupe Imploran que ella los siga bendiciendo Que los siga también fortaleciendo en su fe Vamos pues a unirnos en estas intenciones También pedimos por los bienhechores vivos y difuntos de esta Basílica Y para celebrar dignamente los sagrados misterios Reconocemos nuestros pecados Arrepentidos sinceramente decimos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ven piedad Señor, ven piedad Cristo, ven piedad Cristo, ven piedad Señor, ven piedad Señor del Piedad, Señor del Piedad. Oremos. Señor del Piedad, Señor del Piedad, Señor del Piedad. Señor del Piedad, 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 Señor El autor de la felicidad y el hacedor de la desgracia Yo, el Señor, hago todo esto Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan la justicia Que la tierra se abra y haga germinar la salvación Y que brote juntamente la justicia Yo, el Señor, he creado todo esto Esto dice el Señor El que creó los cielos El mismo Dios que plasmó y consolidó la tierra Él no la hizo para que quedara vacía Sino para que fuera habitada Yo, el Señor, soy y no hay otro ¿Quién fue el que anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo entonces? ¿No fui yo, el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios Soy un Dios justo y salvador Y no hay otro fuera de mí Vuelvanse a mí y serán salvados Pueblos todos de la tierra Porque yo soy Dios y no hay otro Lo juro por mí mismo De mi boca sale la verdad Las palabras irrevocables Ante mí se doblará toda rodilla Y por mí jurará toda lengua diciendo Solo el Señor es justo y poderoso A Él se volverán avergonzados Todos los que lo combatían con rabia Gracias al Señor Triunfarán gloriosamente Todos los descendientes de Israel Palabra de Dios Te alabamos Dejen celos caer su roceo Y que las nubes se van al justo Dejen celos caer su roceo Y que las nubes se van al justo Escucharé las palabras del Señor Palabras de paz para su pueblo santo Estalló cerca nuestra salvación Y la gloria del Señor habitará en la tierra Dejen celos caer su roceo Y que las nubes se van al justo La misericordia y la verdad se encontraron La justicia y la paz se venceron La fidelidad frotó en la tierra Y la justicia vino del cielo Dejen celos caer su roceo Y que las nubes se van al justo Cuando el Señor nos muestra su bondad Nuestra tierra producirá su fruto La justicia le habría camino al Señor Y que las nubes se van al justo Dejen celos caer su roceo Y que las nubes se van al justo Y que las nubes se van al justo Aleluya, 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 aleluya Levanta tu voz Para anunciar lo bueno Nuevo Ya viene el Señor Nuestro Dios Con todo su poder Aleluya 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 El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Lucas. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Lucas. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Lucas. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. ¡Gloria! ¡Gloria! La experiencia de fracaso regularmente conlleva cierta desilusión y diversos cuestionamientos ante lo que se ha hecho o se está realizando. Tal vez la persona puso todo el esfuerzo para lograr un objetivo y los resultados fueron mínimos o nulos. Y entonces vienen las preguntas. ¿Qué hice mal? ¿En qué fallado? ¿Dónde estuvo el error? Basta pensar en el fracaso matrimonial. Se tenían tantas ilusiones al iniciar la vida conyugal y con el tiempo se fue enfriando la relación, se pierde el sentido de estar juntos y viene la separación. Y el fracaso matrimonial o el triste resultado de la educación de los hijos. Muchas veces los papás se esfuerzan, ponen todas sus energías para que los muchachos tengan lo mejor y ellos no lo aprovechan y terminan mal. Así tantas otras vivencias humanas de la realidad de todos los días. A la luz de la Palabra de Dios que hemos escuchado esta mañana, podemos vislumbrar dos experiencias de cuestionamiento en la historia del pueblo de Israel. La primera se nos narra en el libro de Isaías, cuando el pueblo está en el desierto y han pasado siglos de esclavitud y las oraciones, las plegarias realizadas al Dios Todopoderoso, vencedor de los dioses extranjeros, parece que han sido inútiles. No hay respuesta. Entonces vienen las interrogantes. ¿Los dioses de los pueblos triunfadores son más grandes? ¿Tienen mayor fuerza y ayudan a sus fieles con más eficacia para que logren la victoria? Parecía que un rey extranjero era más poderoso delante del Dios de Israel. La otra experiencia se vive en tiempos de nuestro Señor Jesucristo y de San Juan Bautista. El pueblo esperaba al Mesías, sienten que está muy cercano, viene con poder para hacer triunfar a su pueblo. En su mano tiene el bieldo y va a limpiar su campo, recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con fuego, con fuego que no se apaga. Así predicaba Juan el Bautista. Sin embargo, el mismo Bautista vive ahora una experiencia de fracaso. Está en la cárcel y sus días contados, y parece que su prédica no ha tenido ningún resultado. Por otro lado, cuando inicia Jesús su vida pública, no hay nada de eso que con fuerza sea anunciado. Pues su palabra es una invitación a la conversión, promueve actitudes de misericordia. Su mandamiento principal se centra en el amor, y el poder está en el servicio. De ahí que el escritor sagrado ponga en labios de Juan el cuestionamiento de muchos israelitas de aquel tiempo. ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? No es nada fácil entrar en el misterio de la voluntad y los planes divinos. Y esto nos lleva a la incredulidad, a la indiferencia religiosa y al desánimo. Por eso muchas veces Dios no forma parte de la historia de nuestra vida cotidiana. Las respuestas ante estos interrogantes son muy sencillas, pero solo se entienden a la luz de la fe. De ahí que este tiempo de adviento nos insiste en la necesidad de despertar a la vivencia de la fe. Pues en esa vivencia podemos descubrir la grandeza del pequeño nacido en Belén. Isaías, ante la actitud desesperada del pueblo, recuerda a quien es el único con poder y majestad. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el artífice de la luz y el creador de las tinieblas. El autor de la felicidad y el hacedor de la desgracia. Yo el Señor hago todo esto. Constantemente insiste en la unicidad de Dios. Los dioses extranjeros son llevados y representados en estatuas. El Dios de Israel no tiene representación y es Él quien lleva a su pueblo. Él lo conduce. Va a ungir a un rey extranjero para favorecer a su pueblo, porque solo Él es el conductor de la historia. Su palabra es creadora, capaz de fecundar esta tierra. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. Que la tierra se abra y ya haga germinar la salvación y brote juntamente la justicia. Dios, para educar a sus fieles, ha permitido su fracaso, a fin de mostrarle su poder, su autoridad. Entonces, la experiencia de derrota se convierte en signo de aprendizaje. Es necesario entender que lejos de la luz, siempre se vive en la oscuridad. Unidos a la verdad, se encuentra el camino de salvación. En las manos de Dios está nuestra vida. ¿Quién fue el que anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo entonces? ¿No fui yo el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios. La mejor respuesta es la de Jesús. Él no se pone a explicar nada sobre su mesianismo. En su tiempo, había tantas teorías en torno a este tema. No defiende su postura acerca de las perspectivas de Dios en relación a su presencia en el mundo. Él actúa. Sus actitudes son signo de una acción divina en la historia. Las Escrituras han hablado de él. Y podríamos decir que este es el mejor camino para defender la verdad de nuestra fe. El buen testimonio. El hecho de convertirnos en salud para los enfermos, liberación para los esclavos, luz para los ciegos y anuncio de buena noticia para los pobres. El Evangelio, por lo tanto, no es una teoría que debemos aprender. No es un medio para confrontarnos. Es un estilo de vida planeado por Dios para todos nosotros, discípulos del Señor Jesús. Y la misma pedagogía utiliza a Dios al entrar en la historia de nuestro pueblo mexicano. Va a permitir una prueba fuerte para entender su misterio de amor. Esta consiste en un choque de culturas muy antagónicas, ideas impuestas con violencia. Los predicadores hacían todo su esfuerzo para evangelizar, transmitir con su palabra la fe. Pero eso no bastaba. Era necesaria la acción educadora de Dios, y por eso en su providencia envía a su madre. Y la convierte en apóstol, evangelizadora de estas tierras recién descubiertas, cuyo objetivo es realizar un solo pueblo consagrado a Dios, que vive la unidad y la justicia. Dios actúa, iluminando la ceguera de ambos pueblos ofuscados en sus ideologías. Hace caminar a los paralíticos postrados en sus falsas creencias sobre la voluntad y el proyecto de Dios. Limpia la lepra de la idolatría. Resucita la esperanza de una nación. Y hace a los pobres vivir el servicio de ser embajadores dignos de confianza. Así pues, dejémonos instruir por la sabiduría de Dios y aprendamos de las pruebas que traen la vida diaria. Nuestro Dios es un Dios que salva. Supliquemosle, pues, llenos de confianza. Unámonos a cada petición, diciendo, Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Por los cristianos, que seamos para todos los hombres testimonio de aquella alegría. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por los que sufren, que experimentan por la oración y el amor de los hermanos, la venida del Señor. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por todos nosotros, que al confesar que en el Hijo de Dios, nacido de María Virgen, se han cumplido las promesas hechas a los padres. Nos dispongamos a recibir aquellos bienes que Dios promete, dándonos en su última venida. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por los peregrinos, comerciantes y taxistas de Plaza Hidalgo, Cuauhtepec, barrio alto del compañero y amigo Andrés de la Cruz Ortiz. Oremos. Ven, Señor Jesús. Concédenos, Señor Jesús, los bienes que te hemos pedido. Y haz que toda nuestra vida sea una espera constante de tu venida. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recibe, oh Padre Santo, esta oración. 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 Por nuestras negligencias aceptarás, Señor. Por las faltas del mundo tan pecador Recibe, oh Padre santo, esta oración En que nos ofrecemos, Padre y Señor Por todos los que estamos aquí junto al altar Por los que ya descansan en Santa Paz Recibe, oh Padre santo, esta oración En que nos ofrecemos, Padre y Señor Por este sacrificio, perdónanos Señor Y danos con pasivo, tu bendición Recibe, oh Padre santo, esta oración En que nos ofrecemos, Padre y Señor Amén 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 Oren hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario que te alaben Señor tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y la hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, Santo, 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 santo ¡Oh, Santa en el Cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Ademítenlos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego Cuautlatoatzin, San Juan de la Cruz, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Amén, Amén, Amén. Amén, 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 Amén. mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Ordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de los siglos Ordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Que quitas el pecado del mundo Dichosos los invitados a la mesa del Señor Señor Que quitas el pecado del mundo Que quitas el pecado del mundo Amén. 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 Señor Dios que en San Juan manifestó este de modo admirable el misterio de la cruz, concede benigno que fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos fielmente adheridos a Cristo y trabajemos en la iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Con esta bendición final tengo la intención de bendecir a todos ustedes y de manera especial bendigo a los niños, a los recién nacidos, que los vienen a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, a los enfermos, los ancianos y también todos sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!